Un hombre a su lado puede ser absolutamente, no sé, la perdición de una mujer, o la puede hacer ganar. El nuevo tema de Shakira, monotonía, junto a Ozuna, le ha dejado a la cantante colombiana un buen momento profesional, el cual ha batido un récord de visualizaciones a tan solo una semana de haberse estrenado. Pese a esto, la barranquillera no pasa por un buen momento a nivel familiar, pues a eso se suma la triste noticia sobre el estado de salud de su padre, William Mabarak. Recordemos que el papá de Shakira fue internado hace unos días en la clínica Tecnón de Barcelona, por un presunto derrame cerebral. Y es que además de sus dos caídas este año, su estado de salud no ha sido muy alentador a sus 91 años. Aunque a pesar de todo, Shakira ve un rayo de luz al final del túnel, y es que su papá y su mamá siguen unidos. Y para ella, eso representa su ejemplo a seguir. Y como enviando disimuladamente una clara indirecta a Piqué, Shakira compartió una tierna fotografía de su papá, William Mabarak, besando tiernamente a su mamá, Nidia Ripoll. Aún postrado en su cama y con ayuda de oxígeno, se puede ver cómo lo acompaña en la enfermedad. El amor verdadero, escribió Shakira al pie de la fotografía de sus padres. Quizá es ese amor verdadero lo que le faltó a Piqué, y que ella se lo canta a través de su nuevo tema, Monotonía. ¿Será por eso que vimos a Shakira aguantar tantas infidelidades y desplantes de Gerard? ¿Por qué creen en el amor verdadero? Por otro lado, es de mencionar que el señor William es parte importante del éxito de Shakira, pues el señor fue quien motivó a su hija a dar sus primeros pasos en la música, cuando apenas era una niña. Él fue el hombre que creyó en Shakira, y es la cantante quien siempre agradece el apoyo que tuvo por parte de su progenitor. Y bueno, en otros temas te cuento que el cantante Julio Preciado no se quedó callado, y puso en su lugar a artistas como Edwin Kass del grupo Firme. ¿Te lo perdiste? Aquí te cuento todos los detalles.